Buenas noches a todos, bienvenido a otra emisión de Hardcore Comics Warzone, el día de hoy es un día súper especial porque vemos que nuestra ciudad está proliferada de eventos cada día es más y más y más los eventos que se hacen, más la gente que surgen, más los artistas que surgen, más las tiendas que surgen, más las organizaciones que se nos unen a esta lucha incansable y Hardcore Comics Warzone, estamos aquí como proyecto audiovisual para documentar todos estos cambios y para hacer reseña de sus comics más importantes y para seguir impulsando estas escenas, soy Michael Morbius, el peor youtuber de Colombia, acabamos de superar el segundo callón de artista, el cual fue un evento súper espectacular, por primera vez ilustradores, proyectos audiovisuales, artistas plásticos, artistas digitales, artistas de la vieja escuela, tiendas, entre otra cantidad de personas concurrieron a este evento súper espectacular organizado por POMITLAB, un saludo a Fred Ávila y un saludo a John Cárdenas, el evento estuvo de lo mejor y estamos a dos días o un día y medio del Halloween Comic Fest en el cual nos estamos esperando, estaremos haciendo presencia con nuestro proyecto audiovisual y vuelvo y le repito, o sea, esto está creciendo, cada día va de mejor en mejor y no podemos parar, es el momento de seguir, no podemos darnos el lujo de parar, no ahora, en algunos años de pronto nos ataremos a descansar, pero no ahora, este es nuestro momento, tenemos el control, ahora tenemos el dominio y no podemos parar. Hoy vamos a hablar de Marvel Zombies, pero primero, estamos en el mes de Halloween, el mes del horror, el mes del terror, el mes del gore, el mes de la oscuridad, en el cual todos nosotros sacamos ese niño que tenemos adentro, jugamos con las viejas supersticiones de las brujistas, de la vieja tradición irlandesa, celta, del Halloween, y nosotros hicimos una trivia en nuestro perfil de Facebook, vamos a ver qué respondió la gente sobre libros y cómics, qué recomendaban, vamos a ver qué hay por ahí. Arranquemos con la gente de nuestra página para ver qué respondieron con respecto a cómics o películas de terror, de este género, de este mes, que les encantan. Y tenemos como primero al profesor y al maestro Mario Cabrera. Dice que no le gustan mucho las películas de terror, pero que en lo que se refiere a cómics se siente atraído por Arkham Asylum, de David McKean. Ilustrado por David McKean, un espectacular libro, se me lo ha hecho ahí, fue escrito por Grant Morrison, súper espectacular, me encanta esta opinión de él. Martín Eduardo dice que en lo que se refiere a cómics, lo que más le llama la atención es Marvel Zombies. Irónicamente, de eso es que vamos a tratar nuestra reseña hoy. Vamos a ver qué más opiniones dejó la gente por ahí. Siempre es bueno saber cuál es la opinión de las personas con respecto a estos temas, con respecto a estos tópicos. Vamos a ver qué más dijo la gente. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros televidentes. Es importante incluir a los televidentes en nuestro proyecto. A mí en lo personal me gustan las películas de terror, que tienen una trama sencilla, pero que son bastante gore, bastante sangrientas. Destaco Hostal, Destaco Pesadilla en la calle del infierno, un clásico de Wes Craven. Me encantan las películas de James Bond, es decir, Insidious, El Conjuro. Me encanta Saw. ¿Qué más le puedo decir? Me encanta La cabaña en el bosque. Una película súper espectacular. Vamos a ver qué más dijo la gente. Días de la Oz, Penny Dreadful. Miguel Ángel Sanguanelo, un saludo para nuestro amigo de Bogotá. Dice que Trespasser es un buen cómic de terror. Carlos David nos ilustra que le gusta la película clásica de Evil Dead, Dead Silent, Jeeper Creepers, también me encanta, y La Masacre de Texas, entre otras. Daniel Consuegra nos habla un poco del cómic, dice que le encanta American Vampire. Leonardo Florian nos dice que, en lo que se refiere a cómic, le encanta 30 días de noche, Jack el Diablo y Ash, Anguish, Seducto, Hominy. En la película, comparte su opinión conmigo, le encanta El Conjuro 1, le encanta La cabaña en el bosque, le encanta Lights Out, no la película, sino el cortometraje. La verdad fue muy interesante, impactó mucho en el momento en el que se realizó El Regreso de los Muertos Vivientes, Herencia de George Romero y Hellraiser, las tres primeras. La verdad, Pinkhead me encanta, hay un cómic sobre él súper espectacular. Orlando Martínez nos dice que les encanta El Exorcista, La Mosca, Reanimator, La Serpiente y el Alcohíris, del Maestro Wes Craven, que en paz descanse. La primera de Viernes 13, de Scott Cunningham, y todo eso lo vi hace mucho tiempo, dice que con la edad se ha vuelto más viejo, paradójicamente cuando era niño, más arrestado para ver estas cosas, y ahora viejo le da un poco de miedo. Alguno no pasa así, la vejez no viene sola. Fer Mosquera dice que le gustan Lovecraft. John Cardenas Arango, de Comic Lab, nos hace un top 3 de cómics de terror, colocando en el tercer lugar a Rekin, Caballero Vampiro, colocando después The Walking, y colocando como primero 30 días de noche, sobre el cual se hizo una película súper espectacular. Seth De Laos nos ilustra con el respandor, y Álvaro Donado Fontalbo nos dice que hay vampiro, aguanta, ese Cain es un loquillo. Un saludo para Marjorie Muñoz, nos dice que dentro de sus películas favoritas destacan Silent Hill, basada en el videojuego, Oculus, el del espejo, Mamato, Jessica Chastain, Ouija, me imagino que la primera, La noche del demonio 1, 2, 3, es decir, Insidious, del Maestro James Bond, El Conjuro, del Maestro James Bond, y Annabelle, que es un spin-off del Conjuro, también inspirado en, llamamos la idea original, del Maestro James Bond. Esas son las opiniones que tenemos hasta el momento. Vamos a dar una rienda de saludos, un saludo para Carlos Andrés Bacedor, un ilustrador súper espectacular, un saludo para Baker Botipadilla, un saludo para Nathalie Riaño, un saludo para Johnny de Bridgers-Royer, y un saludo y un beso para Marjorie Muñoz. Un saludo también para Jason David Paisroy, que nos ve desde Bogotá, un saludo para Shermy Ángel Suárez, un saludo para John Valencia, para Ares Alejandro Romo Castillo, un saludo para Jen Castillo, y un saludo para Justin Arrieta. Un saludo para la querida Dianica Acevedo, un saludo para Yesif Orlando Carlos Rossellón, un saludo para Sabino Miguel Castillo, un saludo para Jack Tick Fajardo Viejo, un saludo para Jordan Steven, entre otras personas. Un saludo para el maestro Mario Cabrera, un saludo para Carlos Ahumado, un saludo para Bobby Ayala, un saludo para Brian Nuh, un saludo para Samuel Quiñones, y un saludo para Anthony Pérez II. Todos estos nuestros crevidentes los queremos, y estamos haciendo todo lo posible para que este proyecto esté a la altura, y el disfrute de todos ustedes. Un saludo para Ibrahim Equis, desde Egipto, un saludo para Leonardo Florian, para Alan Camacho, para Alberto María Falla Quintero, un saludo para Carlos Paez, un saludo para Edwin Calderino, un saludo para Yamitsu Sampaio, un saludo para Elisa León, y un saludo para Gerson Weller Meriño. Y de los saludos más recientes, vamos a destacar ahora mismo, un saludo para Ricardo Cortés, y un saludo para Fernando Montes, y un saludo para Sebas Andrés Terán, que no los había mencionado. Vamos al grano. Marvel Zombies. Marvel Zombies es un, llamemos que un arco, escrito por Robert Kierman, el creador de The Walking Dead, que hace parte de un spin-off, de un arco que se desprende, de los últimos cuatro fantásticos, o Ultimate Fantastic Four, desde su número 20 hasta el 32. Es un, se ubica en un universo paralelo, al universo que todos conocemos, de los universos que componen el multiverso, de Marvel Comics, en el cual toda la población, de héroes y villanos de ese universo, se han convertido en zombies. Y el arco que se arranca de los cuatro fantásticos, haciendo parte de ese arco de Ultimate Fantastic Four, nos plasma esta historia, en el cual Reed Richards, el científico, mejor conocido como el hombre elástico, es atraído, o es localizado, por su homólogo, o su versión de otra dimensión, pidiendo la ayuda. Reed Richards utiliza un portal multidimensional, que permite trabajar entre un universo de Marvel, y otro universo del multiverso de Marvel, y se encuentra en la ciudad devastada, y se encuentra con sus contrapartes, los cuatro fantásticos, convertidos totalmente en zombies. Es atacado por estas personas, y es rescatado por Magneto, quien lo aleja del peligro, pero, irónicamente, desastrosamente, él deja el portal multidimensional abierto, y los cuatro fantásticos zombies, atraviesan, al universo clásico Ultimate, de Marvel Comics, donde son neutralizados, por los tres fantásticos normales vivientes, que los aíslan para su estudio, y quienes se preguntan, ¿dónde es diablo? ¿dónde es coño? ¿dónde es carajo? está Reed Richards, y atraviesan el portal multidimensional, hacia la dimensión zombie, a buscarlo, y empiezan a buscarlo, y son atacados por todos los zombies, en eso, dentro de los cuales se destaca Spider-Man, el Capitán América, entre otros, que en esta dimensión, tiene el nombre de Coronel América, ¿quién sabe? Nadie sabe, yo no sé por qué, pero se llama así. En eso, Magneto, ayuda a los cuatro fantásticos, y les dice, atraviesan, vuelvan a su dimensión, yo me encargo, y ellos le dicen, Magneto, pero ven con nosotros, tú nos ayudaste, al Magneto de aquella dimensión, no al Magneto de la diversión normal, dimensión normal, sino al Magneto de aquella dimensión, que aún no había sido convertido en zombie, y él dice, no, váyanse, alguien tiene que quedarse, destruir ese portal multidimensional, porque si no a estos manes, se les va a permitir entrar, y consumir, todos los universos, del multiverso de Marvel, atraviesan, y Magneto destruye, el portal, ahí, se acaba, Ultimate Fantastic Force, y en ese preciso momento, con esa escena, arranca, Marvel Zombies, y Marvel Zombies, arranca, en el momento, en el que Magneto destruye, el portal multidimensional, y es perseguido, por todos los zombies, dentro de los cuales, desclagan el Coronel América, el Hombre Araña, Luke Cage, y Magneto logra escapar, en ese momento, Magneto con su magnetismo, logra traer el escudo, del Capitán América, se lo lanza, y le mocha, media cabeza, es decir, el cogote, medio cerebro, al Capitán América, y sigue huyendo, se refugia, como en un lugar, como en una bodega, y recibe comunicación, por parte de sus agólicos, es decir, los seguidores, quienes estaban en el asteroide M, que fue un asteroide, creado por él, para llevar a cabo, su revolución mutante, en contra de la humanidad, y le dicen, Magneto que pasa, te estamos esperando, te necesitamos, y Magneto le dice, no, 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 no venga de acá, es muy peligroso, yo hallaré la forma de subir, en ese momento, se daña la transmisión, y es atacado, por Hawkeye, quien le dispara una flecha, y logra herirnos, sin embargo, Magneto con su poder magnético, Eric Leshner, utiliza ciertos utensilios, clavos, tornillos, empieza a desarmar el lugar, el edificio, y atacar los zombies, atraviesa a Daredevil, vuelve y le repito, todas las personas, que están en este universo, casi todas, han sido convertidas, en zombies, con la excepción de Magneto, sus acolitos, y, pantera negra, que después, veremos donde está, logra defenderse, lanzando tornillos, lanzando clavos, lanzando de cuanta vaina, las flechas, que le tiraba a Hawkeye, las devolvía, logra herir varios, le arranca una pierda, Spider-Man, entre otros, y le tirita, yo soy el señor del magnetismo, ustedes no me pueden derrotar, y es atacado, por avista, es mordido, es neutralizado, y es comido, por todos, los héroes zombies, de ese universo, zombie, de Magneto, se lo consumen todo, se llamaba Magneto, en ese momento, los zombies, empiezan a reposar, y en ese momento, nos damos cuenta, de muchas cosas, nos damos cuenta, de que, en el momento, en el que los zombies, comen, empiezan a recuperar, su razonabilidad, empiezan a recuperar, a recuperar, sus historias, y sus sentimientos, es decir, este virus, es decir, denominado, Gospel of Hunger, es decir, el evangelio del hambre, es un virus inteligente, que ataca, normalmente, a personas, superhumanas, o personas con habilidades, que tienen la habilidad, de expandirlo, por todo el universo, en este momento, los zombies, empiezan a reflexionar, sobre su pasado, etc, es necesario establecer, que este virus, permite a todas las personas, conservar su personalidad, los rasgos de su personalidad, los atributos de su personalidad, sus sentimientos, su historia, sus habilidades, y sus poderes, pero, son dominados, por el hambre, al cual no pueden controlar, los zombies, que quedaron en ese momento, todos, empiezan como a reflexionar, empiezan, a quejarse, con respecto, ay, que hemos hecho, hemos matado a nuestras familias, hemos exterminado, todo este universo, y eso no es suficiente, el hambre no se quita, en ese momento, aparece Silver Surfer, como echando un vistazo, y estos manes, se quedan, todavía hay comida, mire ese man, que va por allá, Silver Surfer sigue de largo, y no dice nada, Hank Pink, es decir, el hombre gigante, que ha encargado al hombre gigante, al hombre hormiga, y a Wasp, en el cómic, o a Vispa, se va, él dice, me voy porque tengo que hacer una vaina, se va, y se va a su laboratorio, y en una camilla, tiene colocado, a Pantera Negra, al cual, le ha estado, cercenando pedazos, así como usted, cuando ustedes tienen un pan, y se comen primero un poquitico, después otro pequetico, un poquitico, cociéndolo, y curando, para que no se muera, para que no se dé sangre, y en ese momento, sorprendido por Wasp, y Wasp le dice, ah, está pillado, me he dado cuenta, que tienes una comida ahí, y no la quieres compartir con nosotros, dame un pedazo de Partenadegra, y ya, y el hombre gigante, es decir, Hank Pink crece, coge a la Vispa, le arranca la cabeza, escupe la cabeza por allá, y la tira por allá, y le dice, no me moleste, porque esta mi comida, y nadie me la va a quitar, en ese momento, Pantera Negra, T'Challa, despierta, y dice, a lo bien, bro, mátame, no quiero vivir más, estoy aburrido de esta condición, ya me has quitado un brazo, me has quitado la pierna, después otro pedazo de la pierna, más también le dice, cállate idiota, y lo ceda, y lo deja ahí, lo tapa, y se va, cuando se reúne con estos otros manes, que ya les empieza a tardar a la frente, ese momento llega Iron Man, y Iron Man les dice, hola, como están todos, y tal, me guardaron un pedazo de Magneto, y todo el mundo empieza como, Magneto, ¿cuál Magneto?, y él les dice, yo sabía que Magneto estaba aquí, y los manes le mienten, le dicen, no, lo que pasa es que Magneto salió corriendo, se atrayó con unos cablas, y se le preocupó, y se le mueve lo que da nada del cuerpo, y él se dice, sí, cuéntame, Spiderman, cómo está la tía May, y Spiderman empieza a llorar, ay, pobrecito, la tía May, maté a la tía May, Mary Jane, y esa la P, ya no sé, ¿por qué?, porque cuando los, cuando los, zombies, se alimentan, recuperan la capacidad para controlarse, y vuelve, repito, recuperan sus sentimientos, su memoria, su historia, etc., en ese momento, Iron Man dijo, vieron, ya no hay comida, no hay nada que hacer, ahora tenemos que matar al man ese que anda volando, al man ese plateado, es decir, Silver Surfer, que de hecho estaba en ese planeta, anunciándoles la llegada de su maestro Galactus, el devorador de mundos, en ese preciso momento, aparece Silver Surfer, y Iron Man les dice, ahí está, cójalo, y se tiran todos a atrapar a Silver Surfer, y Silver Surfer los repele, con su poder cósmico, los va alejando, lárguense de aquí, ustedes no son Galactus, vienen, los estoy sacando de su miseria, lárguense, vamos a devorar a este planeta, y sin darse cuenta Thor, quien ya no es digno de portar el martillo, por su condición zombie, como con una pala de concreto, le parte la tabla, se la revienta en la cabeza de Silver Surfer, y lo tira, y en ese momento, Silver Surfer empieza como a repelerlos, le corta una pierna a Spider-Man, corta a Iron Man por la mitad, y Hulk, que es el que más come, y no aguantaba el hambre, coge a Silver Surfer, Bruce Banner, se convierte en Hulk, coge a Silver Surfer, y le arranca la cabeza, y empiezan todos, más que todo, Hank Pink, Luke Cage, Spider-Man, Wolverine, Hulk, y Coronel América, a comerse a Silver Surfer, en ese momento, aparecen otros, The Devil, ¡ay, denos un pedazo! y Coronel América le dice, ¡lárgate! y lanza un poder cósmico, en Silver Surfer, y se da cuenta, de que producto de haberse comido, a Silver Surfer, absorbieron de igual manera, sus poderes, entonces, en ese preciso momento, cuando se están alimentando, llega Galactus, a la Tierra, y estos manes le dicen, ¡oh, más comida! y se tiran a comérselo, pero el man los repele, con su poder cósmico, que es mil veces superior, al de Silver Surfer, y estos manes, se van, y queda Galactus, como, ¡oh, me voy a devorar este mundo, un mundo más para mí, etc. en ese momento, se corta la escena, y volvemos a la escena, de Pantera Negra, donde el recapacita, y coge una muleta, y se va, coge la cabeza de avispa, y se va, y la avispa le dice, déjame morderte, quiero un pedacito de ti, y él le dice, no, ya tú no puedes comer, porque tú no tienes cuerpo, y se la lleva, nadie sabe por qué se la lleva, de pronto, porque era su amiga, etc. pero se van, se encuentra con los acólitos, el magneto, tiene como una discusión, hablando de lo que pasó, y se van para el asteroide, siendo Pantera Negra, el último humano, que no había sido comido, por estos males, mientras tanto, en el laboratorio, Iron Man, Bruce Banner, y Han Pinn, es decir, los cerebritos, crean como un rayo, que potencializa, los poderes de Silver Surfer, y lo utilizan todos a la vez, con los poderes que han adquirido, Silver Surfer, y lo lanzan, logrando herir a Galactus, y tumba a Galactus, y empieza a comérselo, en ese momento, se da un enfrentamiento, entre villanos, que han sido convertidos en zombies, y héroes, o ex héroes, de ese universo de Marvel, que han sido convertidos en zombies, peleándose por el cuerpo de Galactus, pero obviamente, son repelidos, el único héroe que muere, es el Capitán América, que le arranca el cerebro, Red Skull, guepardo de capita, a Leviathan, o a Juggernaut, Spider-Man, mata al simbiote, a Venom, lo extermina, y luego con el poder cósmico, destruye el simbiote, y se devoran a Galactus, heredando su capacidad, para viajar por el mundo, por el universo, absorbiendo mundos, y no solamente su capacidad, para viajar con el universo, sino también su capacidad, su hambre, de devorar mundos, que mezclado con el hambre, de la naturaleza zombie, digamos, que como que genera, una rara, así como cuando uno, se levanta en guayado, y lo que quiere es comida, normalmente lo que quiero yo, después del guayabo, es como una depe huevo, o una picada de patacón, con chorizo, algo así, una rara, un hambre incontrolable, y se van, al universo, a comerse al universo, el cómic termina, en el momento, en el que, digamos, lo, hay un planeta, una raza, alienígena, inteligente, el rey de esta raza, está hablando con su hijo, y uno de los servietes, le interrumpe, le dice, Galactus ha venido, a devorarse el mundo, y él dice, ¿cuánto tiempo nos queda, para prepararlo? y él les dice, no queda ningún tiempo, ya vienen ahí, pero no era Galactus, eran los seis zombies, Wolverine, Hulk, Hunting, Luke Cage, Spider-Man, y otro que no recuerdo, en el momento, que iban, a devorarse, ese planeta, la historia, de Marvel Zombies 1, que es la que les estoy contando, termina, en el momento, en el que Pantera Negra, y los acólitos, muchos años después, llegan a la tierra, creo que cinco años después, y ya encuentran la tierra, sin ningún tipo, de ser vivo, y deciden repoblarla nuevamente, porque ya los zombies, se habían ido a comerse, otro planeta del universo, una historia, bastante buena, es importante establecer, de que no existe, un origen explícito, del virus, Evangelio del Hambre, del Gospel of Hunger, puesto, se habla algo, de que fue creado, por Howard Dawkins, han habido muchas especulaciones, pero nadie en sí, del, de, acreditado, de las historias de Marvel, nos ha explicado, o nos ha dicho, de donde proviene, se sabe que el virus, entró a ese universo, traído por un, héroe desconocido, que aterrizó, en la mansión de los Vengadores, infectándolos a todos, en un momento, en el que estaban reunidos, los Vengadores, los Defensores, los Cuatro Fantásticos, los Sin Humanos, los X-Men, entre otros, y se regó, esa vaina, cada uno se va, para su hogar, empiezan a exterminar, su familia, y se comen todo, es una historia, bastante, bastante gore, bastante sádica, bastante sangrienta, para los que les gustan, este tipo de, de formato, ya sea en el cine, o en el cómic, hay muchas escenas, grotescas, hay una particularidad, de este cómic, es de que, en el momento, en el que Hulk, se alimenta, se alimenta, para saciarse de Hulk, pero cuando ya se le quita el hambre, se vuelve otra vez, Burbanner, y le queda, el estómago, súper hinchado, es más, hay una escena, súper grotesca, en el cual, ya Hulk, se le ha quitado el hambre, y el dice, oh no, tengo hambre otra vez, y se quiere convertir, y alguien le dice, no, no te convierta, porque el otro se convierte, pierde la razón, puede lastimarnos a todos, y el se mete una mano, arranca una piedra, puh, pierna de magneto, que aún su cuerpo, no había digerido, y se la come, nuevamente, vuelve de igual, hay escenas, súper grotescas, y súper asquerosas, este, de este libro, es importante establecer, que este libro, fue continuado, por Marvillard, y Robert Kirkman, y otros, se le hicieron siete secuelas, incluido una secuela, en la que, una precuela, en la que, Ash de Evil Dead, que producto de una, llamemos un crossover, entre, entre Marvel con Dynamite, denominado, Marvel Zombies, y Army of Darkness, es decir, Evil Dead 3, acorde con la película, donde Ash llega, y cree que, el Necronomicon, es decir, el libro de Evil Dead, del cual surgen, todas estas maldiciones, es el que está ocasionando, todo este, caos, hay otra escena, después, vienen otras secuelas, que incluyen, a Morbius, incluyen, los Midnight Sons, incluyen, etcétera, y hay muchas precuelas, también, que procuran, digamos, que, explicar, de dónde, de dónde surgió, Ghost of Hunger, hay ocena súper asquerosa, en la cual Wolverine, saca sus garras, y va, a exterminar, a Silver Surfer, y el esqueleto, sale de la, de su piel, putrefacta, súper asquerosa, o sea, y queda, mucho, es decir, le queda la mano, y lo colgando ahí, y, y sin piel, ¿por qué? porque, a pesar de que todos, los que son infectados, por el Silver Surfer, conserva sus poderes, el virus, tiene la, agilidad, de neutralizar, el factor curativo, de guepardo, de leónidas, de Deadpool, y de Hulk, entre otros, así que, las heridas que ellos tengan, no pueden curar, y su, y su, factor curativo, no puede luchar, o repeler, el virus, una vez ya, él ha entrado, al cuerpo, es una historia, vuelvo y lo repito, súper espectacular, las, los, las, los covers, las portadas, súper excelente, la verdad, se los recomiendo, no se lo pueden perder, a pesar de que, es una historia, súper sencilla, o sea, maneja, otro, otra visión, diferente, del universo, de Marvel, para gente, que lee los comics, y está acostumbrado, siempre lo mismo, lo mismo, siempre es importante, ver como la, de construcción, del género, de héroes, por ejemplo, The Voice, de, nos habla sobre eso, también, este Marvel Zombies, nos habla sobre eso, entonces, vuelvo y le repito, no se lo pueden perder, es un libro, súper espectacular, se los recomiendo, si quieren, hay un libro, nada más, dedicado, a las portadas, de ilustración, súper espectacular, ahora, pasemos a los anuncios, retomando el tema, en el callejón, estuvo súper espectacular, en este momento, se está montando el video, que representa el trailer, del documental, que hicimos nosotros, sobre ese evento, agradecemos a todas las personas, que vinieron al evento, a todas las personas, que participaron en la trivia, sé que muchos se divirtieron, me hubiera gustado, que todos se llevaran su tome, ese día, pero, la verdad no fue posible, hicimos lo posible, lo cual es bueno, porque superó las expectativas, en el entendido, que no esperábamos, que iba a ir tanta gente, y para la próxima vez, que lo hagamos, en Hardcore Comics, en colaboración con Comic Lab, y otros, participamos en un evento, como este, tenemos que ir más preparados, porque no queremos decepcionarlo, Hardcore Comics Warzone, estamos trabajando en varios, digamos, proyectos paralelos, vamos a intentar hacer un podcast, en vivo, vamos a intentar hacer, estamos intentando hacer algo de cosplay, vamos a seguir con nuestras reseñas, en este sofá, mientras otros están en sofá, yo estoy aquí sentado en mi sofá, trabajando para ustedes, le agradezco, le agradezco a David Pedrosa, Emanuel Viñas, Javier Martínez, Carlos Andrés Baceuro, Darío Durán, y a todas las personas, que me permitieron adquirir, esos productos, me encantó Danica, la tienda Danica, me encantó, Look Store, me encantó Kawaii, la tienda, me encantó, este, otra tienda, Tijuan y menos recuerdo, venden muy, muy buenos productos, Look Store, que vendía productos de Pokémon, también me encantó, un saludo para Augusto Callardo, Jesús Barrios, de Comilab, un saludo para todas las personas, espero que hayan disfrutado esta reseña, lo hicimos lo más rápido posible, para no quitarle mucho tiempo, no desgastarnos, con mucho tiempo en el aire, en el canal, y gracias por vernos, nos vemos en el Halloween Comic Fest, y, nos esperamos, ¡Gracias!